street fighter 6 llegará para después de marzo de 2023 a pc playstation 5 y xbox series la prueba cerrada en fase beta que tuvo lugar a principios de este mes hizo pensar a muchos que el estreno estaría cerca quizá en los primeros meses del año que viene pero capcom ha asegurado que el juego no se lanzará antes de marzo del próximo año la compañía japonesa ha publicado un informe financiero que cubre desde marzo a septiembre de 2022 en este documento explican que no tienen planeado el estreno de ningún juego nuevo antes del final de su año fiscal en marzo de 2023 a excepción del remake de resident evil 4 muchos comentan que el juego llegará hasta mediados del año 2023 pero aún no tenemos confirmación por parte de capcom por lo que no hay otra opción que esperar y ustedes qué opinan de este juego creen que llegará para mediados del próximo año han jugado los anteriores títulos de street fighter pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo si han disfrutado del contenido les agradecería que le den like al vídeo y se suscriban será de mucha ayuda para el canal los espero en un próximo vídeo chao no